Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Paranormal, normal, normal, normal. Mañana no laburo, 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 mañana no laburo. Anormal, normal, normal, normal. Yo tengo chuchos y tiemblo un poco, del cagazo se me caen los mocos. Héctor, prende la luz que me da miedo. Buenas noches, empieza otra trasnoche paranormal A disfrutar del miedo Buenas noches Héctor, te habla desde el más allá Gerardo Zofovic, querido Te mando un abrazo grande y sigan así con el programa Y abuela, la concha de tu madre Dale boludo, empieza la trasnoche No seas careta Ana, apagá la tele y escuchá Bebana Paranormal, normal, normal Hola, ¿qué haces? De acá le llamo de Orán Salta Y mirá, estamos en medio de la noche y medio de la nada acá trabajando con mi compañero Y no pasa nada, la verdad que no pasa nada Y estamos en medio de la noche y medio de la nada Nos recagamos risa y nos recagamos de trabajo Porque tenemos muchísimo trabajo para adelante Y creo que los demás son todos un poco maricones Porque sí, de lo que pasa en las radios y lo que pasa en las rutas Son un montón de cosas, sí Pero de que vamos a ser escandalosos, no pasa nada Alto borracho, eh Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro, cierra la puerta Cinco y seis, agarra el crucifijo Siete y ocho, no duermas aún Nueve y diez, nunca dormirás Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Trasnoche Paranormal Grasnoche Paranormal Bien trasnoche Paranormal las 11 de la noche en la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a este ritual radiofónico de cuarentena. Nuestro ritual. Recién escuchaba la presentación de Rubén Moya y se me puso piel de gallina de lo premonitoria que es. Hace 7 años que estamos al aire, 7 años y medio ya. Hace 7 años, menos en realidad porque la apertura debe tener 4 años, que yo escribí esa apertura. Yo escribí el texto y lo convoqué a Rubén Moya para que grabe la apertura del programa Paranormal. Y es tremendamente premonitoria. Pará, escucha, saca la música. Escúchenla atentamente y linkeen lo que dice el texto con el coronavirus. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina... Pará, pará. ¿No te pone la piel de gallina eso del virus? Nostradamus Chupala. Acá estoy yo. Yo soy Héctor Damos. Me gusta Héctor Damos, ¿eh? Héctor, de laburar ni hablar, ¿no? Bueno, soy Héctor Damos. Pará, loco, la presentación la escribí yo. Escúchenla de nuevo. Escúchenla, 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 escúchenla. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Hasta ahí todo bien. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina... Chán. Están destruyendo sus receptores televisivos. Chán. Soy Héctor Damos. Bienvenidos a La Trasnoche Paranormal. El programa que anticipa todo. El programa que es tu ritual radiofónico. El programa que te hace vivir la cuarentena con onda. El programa que te invita a enviar un video diciendo, Héctor, yo vivo la cuarentena escuchando la trasnoche. Envíame ese video por WhatsApp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3. Una de dos. O soy Héctor Damos o soy piedra directamente. Soy más de una drapie. Bueno, esperemos que sea Héctor Damos, ¿no? Estamos en vivo. Usamos numeral. Bajate Bebana Radio ya. Y ya lideramos las tendencias de Argentina. Trending Topic 8. Numeral. Bajate Bebana Radio ya. Trending Topic Nacional. Numeral. Bajate Bebana Radio ya. Esta es tendencia. En la República Argentina. Numeral. Bajate Bebana Radio ya. Si querés tuitear. Si querés salir al aire. Si querés abrir un hilo en Twitter. Numeral. Bajate Bebana Radio ya. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche. Envía la palabra vivo al WhatsApp 11 27 84 107 3. La palabra vivo al 11 27 84 107 3. Si querés grabar un audio al mismo número 11 27 84 107 3. Y si querés salir al aire en vivo. Llámame directamente al 11 27 84 107 3. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11 27 84 107 3. Es muy fuerte el programa de hoy. Súper fuerte. Acabo de subir un video y así empieza. Así empieza de fuerte. Un video que nos había llegado hace varios años cuando estábamos en pop. Pero que hoy vale la pena compartir. Es un video donde una mujer que afirmaba estar poseída por el demonio. Se descompensa al bajar de la escalera en la universidad. Y empieza a hablar con una voz extraña y con una fuerza increíble. No la pueden retener. Es un video muy impresionante porque te muestra de lleno y en primera persona. Lo que podría ser tranquilamente una posesión demoníaca. Pero claro, acá se abre la pregunta. Si vos creés que este material que voy a compartir con vos es una posesión demoníaca o es un desorden psiquiátrico. Escuchá un poco del video. Escuchá un poco del video. Bueno, te pone mal, ¿no? Imagínate lo que es verlo. El video de este audio lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. El video de este audio lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Te invito a verlo. Te invito a dejar tu comentario. A etiquetar algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal para que esta noche de lunes, 16 de marzo, también deje su punto de vista. Te repito, el video está en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Miralo, comentalo. Por favor, dejame la respuesta. ¿Qué te parece? ¿Posesión demoníaca o desorden psiquiátrico? Contame tu experiencia. Si alguna vez viviste una posesión de cerca. Y etiquetás algún amigo o amiga fan del fenómeno paranormal para que también lo vea. Incluso podés compartir el video en tus historias. Yo lo estoy haciendo ahora. ¿Posesión? ¿Posesión? ¿O desorden mental? Lo estoy subiendo también como historia a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Podés hacer lo mismo vos, eh. Y compartir el video para que lo vean todos. Vas a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Y compartís el video. Para que lo vean todos y todas. Etiquetás algún amigo o amiga. También lo subí a mi cuenta de Twitter en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Ahí lo podés ver. En Twitter, retuitealo. Cita el tweet con el hashtag numeral bajatebebana radio ya. Y déjame tu punto de vista. Te repito. En Twitter, lo retuiteas numeral bajatebebana radio ya. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Buenas noches. Hola Héctor. Bajá el volumen de la radio. O el volumen del teléfono. Escuchame como si fuera el teléfono normal. Hay mucho delay. ¿Ahí? Tenés el volumen alto del teléfono. Sí. Bajale el volumen. Ponete el teléfono en la oreja. Ahora me escuchás. Sacale el altavoz. Sacale el altavoz. Pará. Esto es en vivo. ¿Ahora? Ahora sí. Bienvenido, loco. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Javier, yo te mandé un audio. No sé si lo escuchaste. No, a ver, decime a ver si lo recuerdo. Sí, de que yo soñé todo esto que estaba pasando hace un año que yo te había contado. ¿Te acordás? Sí, ahora que lo decís lo recuerdo. Pero ¿sabés qué? Te voy a invitar a que... Le digo a la gente primero. Javier tuvo una premonición al nivel de verdad de Nostradamus que relató en un audio. Pero yo te pedí que ahora la cuentes en vivo casi a las 11 de la noche. Casi a las 11 de la noche. Sí. Bueno. Yo había soñado hace un año. Bueno, en realidad a mí cuando me va a pasar algo horrible, ya te conté que me empezó a angustiar. Bueno, fue esa semana que murieron muchos artistas, no sé si te acordás. Sí, que fue una seguidilla. Sí. Bueno, yo te había llamado esa semana. Bueno. Después, eso me pasó. Después de una semana seguí igual. Esas noches soñé que venía... Yo salí a la calle y veía que pasaba el ejército. Esto es una cosa rara, ¿viste? Todo de película. Y yo le preguntaba a la gente, ¿qué pasó? No sé. Algo raro está pasando en todos lados. Es en todo el mundo, me dijeron. Una persona. Yo no conocía a nadie alrededor mío, ¿viste? Y bueno, y eso. Eso fue el año pasado. Claro. Ahora, cuando vos empezás a ver esto del coronavirus, te empiezas a cerrar y te empiezas a armar el rompecabezas. Claro. Porque, de hecho, ahora, no sé si está pasando en Capital, pero yo vivo acá en Ciudadela y están todas las gendarmerías acá en la calle. Están los camiones parados. Uy, uy, uy. Y lo que está pasando en todo el mundo. Claro, o sea, lo fuerte de tu sueño es que en el sueño una persona que vos no conocés te dice, esto no está pasando solamente acá, esto está pasando en el mundo. Lo que ya le da más cercanía a lo que está pasando de verdad ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Sí. Bueno, yo vivo cerca de la avenida Gaona, acá en la autopista, ¿viste? Sí. Y pasaban muchos camiones así del ejército, todo. Yo no entendía nada que pasaba, ¿viste? Estaba solo, yo no sé, mi familia no estaba. Toda gente desconocida, ¿viste? ¿Ves? Bueno, igual no es lito esto que me pasa. No, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Yo, mi señora, cada vez que me pregunta, yo cuando le cuento, dice, uy, ¿qué va a pasar? O sea, yo, no es literal, pero más o menos pasa algo cercano, pero esto fue muy evidente. Y yo me quedé asombrado. La verdad que me asusté. ¿Qué te parece, loco? Bueno, si llegás a tener otra visión, contanos. Por ahora estoy bien. Pero cuando me vuelca de vuelta te mando otro audio. Vamos a ver qué pasa, esperemos. Esperemos que sea algo bueno, loco. Te mando un abrazo. Sí, por lo general no, pero bueno. Dios. Te mando un saludo. Gracias, loco. Chau, chau. Chau. Ahora lo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, lo relató como lo que está pasando ahora con el coronavirus. Once y un minuto. Se llama profecía autocumplida. El coronavirus dispara el pánico por las posibles consecuencias, no solamente de salud, sino económicas, que puede causar esta propagación del virus a nivel mundial, a nivel planetario. Entonces, las bolsas de comercio del mundo se desploman y provocan una crisis económica mucho mayor a la que se temía. Se cierran aeropuertos y fronteras, se detienen exportaciones e importaciones, se suspenden espectáculos y deportes masivos, y aún así, se termina paralizando a toda la civilización. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos, de predicciones, que fueron la causa de lo que causaron. Te vas a caer. Te vas a caer el vaticinio de mamá cuando éramos chicos. Y termina pasando. Nos caemos. Más que profecías, pueden ser detonantes que desde su origen arrastran este error semántico. Hay rastros de autocumplimientos en la antigua Grecia, en la India, en diferentes culturas ancestrales. La profecía autorrealizada. Es muy fuerte, porque si los hombres definen situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. En el preciso momento en que decimos que un fantasma es verdadero, ese fantasma tendrá efectos reales sobre nosotros. Entonces, aquel que cree en los fantasmas va a afirmar convencido, viste que los fantasmas existen. Sin percatarse que fue su propio oráculo el que le dio vida al espectro. Los seres humanos estamos obsesionados desde nuestro origen con las catástrofes, los cataclismos, el apocalipsis. El pánico a la muerte es nuestra energía más poderosa. Si las almas pudieran imprimirse en una placa radiográfica, veríamos que somos seres aterrados, encerrados dentro de una piel que vive disimulando, ocultando el espanto que nos habita. El sexo, ese vigoroso impulso que nos empuja incansablemente a reproducirnos contra toda cultura moral, castigo u opresión, intenta, de alguna manera, compensar esa tragedia. Tal vez, sin éxito, porque el miedo a la muerte, el horror a la nada, siempre prevalece. La vida jamás triunfa, pese a todo el esfuerzo que hacemos para negar esta realidad, o para resignificarla. La parte cósmica, el esoterismo, la religión, todos placebos espirituales, sin los cuales nuestro efímero paso por el universo sería insoportable. Solo triunfan los ciclos, las especies, nunca las personas, todos los individuos, animales o vegetales, vamos a desaparecer. Nos vamos a transformar en otra cosa, y esa idea nos produce un pánico infinito. Solo pensar en ese inevitable viaje hacia la nada nos espanta. Allí se origina esta contradictoria fascinación que sentimos por el terror. En la literatura, el cine, aquí, en la trasnoche, en los deportes extremos, en los juegos infantiles, en los cuentos nocturnos o en las pesadas bromas. Desde siempre, el hombre buscó asustarse, enfrentar al miedo y ganarle. Es una forma de superar a la muerte, aún por un instante. Simbólica manera, pero igualmente estimulante y esperanzadora. Somos como ese niño cuando miramos una película de terror, y aguantamos como podemos ante la pantalla, tapándose medio rostro con una frazada. Es mil veces más rentable la tragedia que la comedia. Una película de zombies, de virus que se propagan y nos transforman en seres horribles y asquerosos. Factura un millón de veces más que una comedia para chicos. Sentimos fascinación por el apocalipsis, y todo el tiempo estamos pronosticando distintos tipos de hecatombes. Apenas aprendimos a escribir, lo primero que hicimos fue profetizar calamidades. Cambios climáticos, guerras mundiales, pandemias, desastres, profecías que siempre se acaban cumpliendo. Por la misma razón, que en los parques de diversiones siempre es más larga la cola del tren fantasma que el gusano loco. Y eso que es loco, porque si encima fuera un gusano feliz no sube nadie. Parece estúpida la comparación, pero muestra que el terror está en nuestra naturaleza, aún en los actos más simples. El morbo, esa tendencia obsesiva hacia lo desagradable, lo cruel, lo prohibido, encabeza la lista, sangre, violencia, traición, venganza, mentira, conspiración. Tendemos a ser escépticos ante las respuestas simples. En toda explicación debe haber un complot, una conjura retorcida. Si no la hay, la inventamos. Los chinos crearon el coronavirus y lo propagaron por un mundo indefenso, asustado, desesperado por comprar cualquier bancuna o antiviral. Es que, solo 80.000 contagiados en una población de 1.400.000 de habitantes. A poco de empezar, empezó a descender, mientras que en el resto del mundo no deja de crecer. Otra teoría conspiranoica sostiene que el coronavirus fue creado para eliminar a las personas mayores que están en mejor posición social, ya que son las más costosas para los sistemas de salud. Dicho en criollo, el coronavirus mata viejos con plata, pero no afecta ni a niños ni a embarazadas. Los países ricos van a gastar menos en jubilaciones improductivas, mientras verán crecer su población joven, mano de obra productiva. ¿Tiene sentido o no? Y así circulan decenas de teorías desquiciadas que, por supuesto, son más atractivas que la realidad. Un arma biológica que se derramó en una pipeta. Una manipulación genética de pollos que se salió de control. Un quirúrgico ataque alienígena que nadie percibe, como tantos otros que ya hubo en esta silenciosa conquista de la raza humana. Hasta hace no mucho tiempo, todas las balas apuntaban a los medios de comunicación y a los periodistas. Pese a que la ficción nos venía demostrando desde hace siglos que el terror siempre fue más atractivo que la calma. Las colas en los cines te lo muestran. Cuanto más morbosa es la información, más se viraliza. En nuestra naturaleza está frente al pánico atacar, desabastecer, saquear, remarcar precios. O ahora, por ejemplo, acopiar barbijos, alcohol en gel y reenviar todas las porquerías que recibimos en el celular. Los seres humanos nos merecemos todo lo que nos pasa, porque lo que nos pasa no es otra cosa que lo que pronosticamos, profetizamos y reenviamos hasta el hartazgo. Y tarde o temprano, se termina cumpliendo. El autor de esta nota que acabo de interpretar es Federico Turpe, de la Gaceta de Tucumán. Federico, te felicito hermano, me encantó el texto con el que abrimos esta súper trasnoche paranormal. Numeral, bajate Bebana Radio ya. Numeral, bajate Bebana Radio ya. Hola May, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a la Argentina. Hoy vamos a hablar de un caso desconcertante. Cuando desde aquí, desde la trasnoche paranormal, nosotros insistimos en que nadie tiene las respuestas a los misterios de este mundo, es cierto. Por eso es que nosotros, desde aquí, desde la trasnoche paranormal, tratamos de no dar respuestas, sino hacernos preguntas. Y es por eso que contamos casos como el que vamos a escuchar hoy, de un niño, que hoy en día ya es un hombre, que sufrió de una enfermedad muy rara y que estuvo 12 años en supuesto estado vegetativo. Y por qué digo supuesto estado vegetativo, porque esto era lo que decían los médicos, esto era lo que decía la ciencia como algo seguro. Pero lo cierto es que estaban equivocados. Este niño, que se transformó en un hombre, estuvo 12 años paralizado. No podía mover su cuerpo, pero sí podía ver y podía escuchar absolutamente todo lo que sucedía a su alrededor. De esta manera estuvo 12 años asistiendo, como un testigo inmóvil, literalmente, a todo lo que sucedía a su alrededor. A quienes lo trataban bien, a quienes lo trataban mal, a quienes le ponían todo el día a la misma serie animada para que pase el tiempo. A aquellos que venían quizás y le leían un cuento. Pero él recuerda y dice que odia, por ejemplo, la serie de televisión de Barney. Porque durante esos años, mientras él estaba en un coma que los médicos habían descrito como estado vegetativo, las enfermeras pensaban que él no podía ver ni oír nada y le ponían continuamente la serie de Barney. Bueno, casi como una tortura, este hombre, niño en ese entonces, tenía que permanecer sentado, atado a su silla de ruedas. Pero Martín, así se llama este hombre, no era un vegetal. De hecho, todo, absolutamente todo lo que pasó durante ese tiempo, él lo recuerda. En un ratito nada más te cuento cuál es esa supuesta enfermedad que tuvo, por qué se pensaba que no podía ni ver ni oír, y cómo fue que se recuperó este hombre llamado Martín, o Martín, como quieran decirle ustedes, que hoy en día es un hombre y que contó todo el calvario que sufrió durante esos años. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Como ya saben, es doctor en Psicología Social, es magíster en psicoanálisis. Profe, escritor, conferencista, para nosotros es el maestro, que hoy, noche de lunes, usamos numeral Bajate Bebana Radio Ya. Numeral Bajate Bebana Radio Ya. Si estás en Twitter, podés ya reportarte, numeral Bajate Bebana Radio Ya. Te decía, hoy, noche de lunes, nos vamos a meter con toda la verdad sobre las artes adivinatorias. ¿Cuáles son las artes adivinatorias de las que vamos a hablar hoy? Ya se lo pregunto a el maestro Antonio Laceras. Hola, Antonio, buen lunes. Pero muy buen lunes, muy buen lunes, y qué tema, ¿eh? Mamita querida, te digo, ya hoy desde la tarde, cuando titulamos en Twitter, mucha interacción he tenido en ArrobaHectorLocutor con gente diciéndome, van a hablar de los egipcios, van a hablar de los babilonios, van a hablar del tarot, van a hablar de... Bueno, porque hay un montón de técnicas adivinatorias, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y es más, yo iba a decir, ¿quién más, quién menos? ¿Quién no agarra alguna vez el diario por internet hoy en día y mira ahí donde dice el horóscopo para hoy? Y bueno, el horóscopo para hoy es una técnica adivinatoria. ¿Quién alguna vez, quién alguna vez, aunque más no sea, en una reunión de amigos donde había alguna persona que se conoce que le gusta andar con el tarot, y quién no le ha dicho mientras se tomaba el café, oye, oíme, no podemos hacer una tirada, porque se dice tirada. Claro, claro. Y yo lo corrijo siempre, le digo, che, no se dice tirada, voy a tirar el tarot. O sea, ¿qué significa eso? Agarro las cartas y las tiro en la cara. No, es una consulta, es una consulta, pero popularmente es una tirada. ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha usado alguna vez, o no se ha encontrado con alguien que sacó de su bolsillo, de su cartera, una piedrita brillante con un hilito o un péndulo, un péndulo radiestésico, para saber si hacemos o no tal cosa? Bueno, en realidad, como te han preguntado ya los oyentes, la cuestión de la adivinación es tan antigua como la humanidad misma. Técnicas de adivinación usaban los egipcios, los babilonios, los asirios. Técnicas de adivinación se usó en el imperio romano y en el imperio griego. La adivinación, había sacerdotes que adivinaban de acuerdo a cómo volaban las aves. Ah, mira. Según el volar de las aves hacían su adivinación. En el Antiguo Testamento está la adivinación a través de los sueños. En el Antiguo Testamento está la adivinación a través de los sueños. Famoso sueño de las espigas flacas, las espigas abundantes. Bueno, la interpretación que se le hace al faraón. En la Antigüedad hubo quienes hacían adivinación a través de la lectura de las entrañas de un animal. O sea, el animal se sacrificaba para esta arte. Sí, sí, sí. Se lo abría, por ejemplo, una cabra, se lo abría y según la lectura que el sacerdote hacía de las entrañas del animal, podía ser un vaticinio. O sea, ¿cuándo se encontró? Y pensaba también, perdón, le digo a la gente, tenemos un pequeño delay porque estamos lejos, ¿no? Pero no se nota al aire. Te pregunto también por las artes adivinatorias, no sé si decirlos cotidianas o quizá, tampoco me gusta decir la palabra vulgar, pero sí más cercanas, que cada familia tiene algunos de estos rituales adivinatorios. Incluso algunos deben tener autóctonos, ¿no? Digo, que no son conocidos, que les funciona en determinada familia. La lectura de La Borra del Café es una conocida, pero digo, hay otras. Yo he conocido y no quiero develar quién, pero alguien me contó, alguien famoso, en una entrevista que le hice el año pasado en CNN, me contó fuera del aire que con su pareja tenían una manera, un arte adivinatoria propia que tenía que ver con el agua. Voy a contar el hecho sin contar quién me lo relató. Claro, la técnica. La técnica. Dejaban, todas las noches, al momento de tomar una decisión importante o de un cambio importante en su vida, llenaban una cacerola, una olla de agua, la dejaban en la cocina, no encendida, no sobre la hornalla, la dejaban en la cocina y destapada. Y al otro día, a la mañana, o sea, se iban a dormir con la intención de tener una respuesta a propósito de un tema puntual, una decisión, digo, una respuesta de sí o no. Y al otro día, según la consistencia del agua, si tenía burbujas o no, tomaban o no la decisión. Las burbujas los remitían, las burbujas, a lo negativo, o sea, al no. Pero si el agua estaba perfecta, después de que los dos, la pareja completa, haya hecho este ritual, esta arte adivinatoria, con la intención fijada, y me contó fuera del aire, que acertó siempre, que fueron las mejores decisiones que tomaron con esta acción que decidieron de manera personal, pero que les funciona. Bueno, es muy interesante, esa es una técnica bastante difundida, la persona, acá en este caso, tiene una característica en particular de este matrimonio, pero lo usual es tomar un vaso común de vidrio, de plástico, llenarlo con agua, dejarlo en la mesita de luz, y si al amanecer o al despertar, el agua se ha transformado en soda, es decir, está llena de burbujas, quiere decir que hay una situación negativa, una energía negativa, que habrá que disolver. Exacto, eso es bastante conocido. Siempre las burbujas son negativos, digamos, el hecho de que haya burbujas significa una energía baja, una mala energía. Cuando usaste el agua normal, común, de la canilla, que no tiene burbujas, y al cabo de unas horas se transformó en soda, significa que hay una energía negativa, desarmonizante, que puede ser producto de las personas que están allí, o puede ser que el lugar mismo, la casa, está impregnada negativamente. Y entonces allí se hace lo que popularmente se conoce como la limpieza energética. Claro. El poder armonizar el lugar desde ya. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a poner un punto suspensivo y en un rato nos metemos de lleno con toda la verdad sobre las artes adivinatorias en esta super noche de lunes, numeral Bajate Bebana Radio Ya. En Twitter hoy somos numeral Bajate Bebana Radio Ya. Y si le querés escribir a Antonio en Twitter, en Instagram y en tu web, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en Twitter, arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio, Instagram, a las eras con el número uno, a las eras uno, al final. Facebook, Antonio Las Eras y mi página web, antoniolaseras.com. Señoras y señores, en un rato volvemos. Antonio, querido, un abrazo. Aquí me quedo, abrazo grande. Quédense con nosotros ustedes también. Es un super lunes. Es una super trasnoche. Estamos en vivo. Numeral Bajate Bebana Radio Ya. ¿Estás ahí? Contame dónde. Numeral Bajate Bebana Radio Ya. Si querés enviar tu audio, relatando cuál es tu técnica, tu arte adivinatoria o la de tu familia, 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bienvenidos, bienvenidas a la trasnoche paranormal. Esta noche no se duerme. La noche no se duerme. La noche no se duerme. Noche paranormal. Mandamos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, soy Matías de Solano y yo estaba cuando yo estaba solo, en mi casa salía medio todos a... Habían salido, la verdad no sé dónde, y yo me quedaba solo en mi casa y estaba con una perrita que teníamos antes, sí. Y yo escucho que la perrita hace un ruido, y yo salgo a mirar y veo como la perrita entró en un ropero grande que teníamos unos zapatos abajo. Y entonces yo fui, entrenado a la pieza, me puse a la chancleta y salí a sacarla. Cuando había sacarla no estaba. Revolví y no estaba. Y después escucho un ruido afuera, salgo afuera, abro la puerta de entrada y la perrita estaba de fuera, como queriendo entrar. Y eso fue re loco que hasta el día de hoy me acuerdo y todavía no entiendo cómo fue lo que pasó, porque yo me acuerdo muy bien que cuando salí de la pieza vi como la perrita saltó y se metió abajo, donde estaban los zapatos. Hola Héctor, mirá, soy Cristian de Quilmes y bueno, te quería contar mi historia. Nosotros nos mudamos a esta casa, a una casa de 150 años, hace ya 15. Y bueno, nos casamos con mi señora y unos días después de haber venido, estábamos durmiendo y en la madrugada empezamos a sentir que como que goteaba arriba de la colchada. Y bueno, yo pensé que salía larga la lluvia, entonces, bueno, estaba todo tapado. Y de golpe empezamos a darnos cuenta de que las goteras se transformaron en una lluvia. Me empecé a dar cuenta en realidad. Y yo tapado hasta la cabeza del cagazo que tenía, entonces cuando vi que era lluvia, ya me di cuenta que era algo extraño, que no era algo normal. Me quedé dormido. El otro día, pensando que, no sé, había sido un sueño o algo por el estilo, le comento a mi mujer y me dice que ella también lo había sentido. Y que teníamos tanto miedo que los dos estábamos despiertos y callados. Como que había llovido arriba del acolchado. Y cuando nos despertamos tocamos el acolchado y estaba totalmente seco. Y no había llovido durante la noche. Bueno, ese fue el recibimiento que nos dieron acá en esta casa. Y bueno, después no volvió a pasar cosas raras. Una, un par de cosas. Y después como que la casa se acostumbra a nosotros, supongo. Así que bueno, esa era mi historia. Muchas gracias. Chau. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, te voy a contar por acá, por Whatsapp, mi experiencia. Yo, bueno, soy Riquia, Iván San Martín. Y como yo les conté ya, de que tengo un bicho recostado. Este se me manifestó hoy, ayer. Y bueno, haciendo un video live con una amiga que es Medium. Se manifestó, y ella lo vio. Y ella no es la única. Mi otra amiga también, que es Medium también la vio. Y bueno, este, está en mi Instagram. En live. Yo te la pasé. Así que, bueno. Me mandaron con, para que hable con el Padre Acuña. Que él se encarga de hacer cosas como exorcismo y demás cosas. Lo mío no es un demonio. Lo que tengo. Es una persona muerta, nada más. Pero bueno. Hay que sacarlo. Así que, nada. Esto me está, me está absorbiendo. Me está absorbiendo mi energía. Me está haciendo mal. Entonces, hay que sacarlo cuanto antes. Eso es lo que mis amigas me dijeron. Porque las fotos que yo les mando. Ahora te voy a mandar una. Yo soy toda morocha. De piel morena. No tan morena, pero bueno. Y hay unas fotos que estoy blanca, blanca. Estaba maquillada. Pero se me ve toda blanca, blanca. Son historias reales contadas por sus protagonistas. Gracias, querida, por estar ahí. 11 de la noche, 26 minutos. En Twitter, numeral Bajate Bebana Radio ya. Numeral Bajate Bebana Radio ya. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Alma. Te comento. Tengo unas fotos que sacó una amiga hace ya como 4 años aproximadamente de un duende. Doy fe de que son fotos de ella sacadas con su cámara. Entre esas fotos encontró la del duende y de pasada salió como el fantasma de una mujer. Te paso las fotos por si las querés compartir. Mi amiga me dice que ella era de saber de energías y presentir y ver. Me cuenta que fue a la casa de otra amiga que vivía con su marido en una casa grande y que tenía como campos y hectáreas. Esta amiga de ella la llamó para contarle que había visto un duende, que tenía como una lámpara roja en la mano, pero lo vio un poco rápido. No llegó a verle bien el rostro. Entonces, ella se acercó a su casa con su cámara y empezó a tomar fotografías en la oscuridad del campo, alrededor, por donde colgaban la ropa y demás. Eran ellos. Mi amiga sacó fotos y te las comparto. Todas las fotos, gracias, de las que me habla las tengo en el teléfono. Las voy a compartir con vos. Es una serie de fotos para que analicemos entre todos. Sí, efectivamente se ve una mujer fantasmagórica en la puerta de una casa y se ve una entidad en el medio del campo. Voy con la de la mujer. Para las voy a subir a Twitter, arroba Héctor Locutor. A ver si la encuentro acá. Un segundo. Esto es en vivo. Quiero compartirles las fotos. La casa y la mujer. Ahí va. Estas son fotografías que envió una oyente de la trasnoche. Se ve a una mujer espectral en la puerta de una casa en la que no había nadie realmente fuera. Voy a subir la fotografía ahora. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Respondan con el hashtag. Numeral Bajate Bebana Radio Ya. Acabo de tuitear. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Tienen las dos fotos. La foto original y el zoom. Voy de nuevo en arroba Héctor Locutor. Por mi cuenta de Twitter, los invito a ver estas fotografías. Analícenlas, analizalas. Retuiteá. Y con el hashtag numeral Bajate Bebana Radio Ya. Dejame tu punto de vista. Por favor. Eso en Twitter. Voy a Instagram ahora, arroba Héctor Locutor OK. Las voy a subir como historias también. Voy a arroba Héctor Locutor OK a subir estas fotografías que son tremendas. Porque además son fotos reales de una oyente. Estoy en vivo. Subiendo ahora a mis historias de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ya subí las fotografías a Twitter. Te invito a verlas, a compartirlas en Twitter, a retuitearlas y a dejar tu punto de vista. Voy ahora a Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Vayan a Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Es tremenda la foto de la mujer espectral, ¿eh? Tremenda de verdad, ¿eh? Los invito a, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Dale un RT y con el hashtag comentar. ¿Qué pensás vos? Numeral Bajate Bebana Radio Ya. Numeral Bajate Bebana Radio Ya. Voy más. Voy por más. ¿Te gustan las psicofonías? Tengo dos. Dos psicofonías. Que nos envió un oyente de Bebana. La psicofonía, esta técnica por la cual vos pones a grabar, con ruido blanco de fondo, haces una pregunta y queda registrado algo. Una voz que desde el más allá te responde. Yo te invito a subir el volumen. A ver qué escuchás. No hay nadie. No hay nadie. Un hombre decide grabar, preguntar por su padre fallecido. Hay alguien aquí, pone a grabar ruido blanco. Cuando escucha la grabación, descubre que hay algo extraño en el medio del ruido blanco. Y es una voz. ¿Y qué dice? Subí el volumen. Escuchá. No hay nadie. No hay nadie. Yo te invito a dejar tu punto de vista. ¿Qué para vos se escucha en este audio, en esta psicofonía? 11-27-84-107-3. O abrís un hilo en Twitter. Numeral Bajate Bebana Radio ya. Numeral Bajate Bebana Radio ya. Una vez más. No hay nadie. No hay nadie. Después volvemos con la psicofonía. ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste algo? Numeral Bajate Bebana Radio ya. Te leo en Twitter. Numeral Bajate Bebana Radio ya. Qué programa fuerte, ¿no? Y recién empieza. 11 y 33. Hoy vamos a vivir una historia central estreno que para mí va al podio de cabeza. Una de las mejores. De las más fuertes. La que te va a dejar pensando. La que te va a dejar traumado o traumada. No digo por primera vez porque alguna vez me puse en el lugar de una narradora. En el caso de hoy la historia tiene como protagonista a una mujer. Me toca a mí ponerme en primera persona para darle realismo. Pero ustedes imagínense a una mujer relatando esta historia real. que hoy es historia central estreno y que comparto con vos un adelanto. Esta es la historia real de Cita Maldita en primera persona. Conocí a Alejandro en un chat a fines de la década del 90. Ella me había escrito así que pude empezar a hablar enseguida. En la única foto que tenía, parecía estar bien. Morocho de ojos verdes. La barba corta y cuidada. Flaco y marcado. Mientras hablábamos, supe que era médico. De hecho, me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos. Me pidió el número de teléfono fijo para que habláramos un rato. Se lo di y me llamó inmediatamente. Ese día estaba en casa con Vicky, mi mejor amiga. Él me invitó a ir a un bar en Palermo, que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar. Me dio miedo darle la dirección del departamento, pero pensé que no pasaría nada malo. Lo recibiría en la puerta. Vicky, que había traído cartas de tarot, me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida. Y sobre todo, cómo era este pibe. Ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre, que solía atender en Castelar. Le dije que sí, y lo que resultó me parecía interesante. Ella, o más bien las cartas, avisaban que el flaco era lejano, pero que el primer encuentro me sería agradable en el momento y que luego nos veríamos de nuevo varias veces. Después de esto, ella se fue. Me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar, sino en algún lugar más íntimo. Así que prefería darme más privacidad. Alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky. Tocó el timbre. Bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosas si quería subir un segundo, porque me faltaba terminar de maquillarme. Vicky, que es media bruja, pero que también me conoce muchísimo, no se equivocó cuando me dijo que preferiría intimidad. Aquella noche nos quedamos en el departamento. Poco antes de que saliera el sol, él se fue. Yo me bañé. Cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir, aprovechando el domingo para descansar. Después de la noche agitada con Alejandro, quedamos en volver a vernos. Pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón y no nos encontraríamos una sola vez. Al despertar fui al baño. No me sentía bien. Me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro. Tenía irritado y me picaba. Parecía haber una inflamación y un olor penetrante. Mientras orinaba me ardía. Al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo, el doctor Aguirre Núñez. Tras revisarme, hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído en un microscopio. Luego de un rato, me dio el diagnóstico. Era una candidiasis, producto de una subespecie rara de hongo de la familia cándida. Le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagio. Y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona. Le conté, por un chat, por el inicio de internet. Él me comentó que al menos una de las opciones estaba eliminada porque yo no había practicado necrofilia. La otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado sí tuviera relaciones con muertos y, aparte, no se hubiera limpiado correctamente. El cuerpo se me llenó de asco en el momento. Ese hijo de puta de Alejandro estaba con muertos, no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo. Tras insultar un poco, Aguirre Núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir un antimicótico por vía oral y que, tras un breve reposo, pronto se me iría. Tras salir del consultorio, busqué el teléfono público más cercano. Quise llamar a Alejandro, pero no pude hacerlo. Siempre daba ocupado. Si no podía llamarlo, tampoco podría encontrarlo. Fui a un cibercafé, abrí mi sesión en el chat de AOL, lo busqué y me había bloqueado. Ya ni siquiera figuraba. Cuando llegué a casa, la llamé a Vicky, le conté lo que me había pasado en el consultorio del ginecólogo y pronuncié esta frase. Te equivocaste, Vicky. Me dijiste que seguiría viéndolo y yo a este tipo no lo quiero ver ni vivo ni muerto. En ese instante, un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia despedido contra una pared sin que nadie lo tocara y se partió en mil pedazos. La charla se cortó. Junté los restos del vaso roto y los tiré al tacho. Esa noche, me fui a dormir odiada. ¿Cómo podía haber gente tan diabólica? Me desperté para ir al baño a las cuatro de la madrugada y seguía con un gran ardor al orinar. Me acosté y cuando me estaba por dormir, empecé a escuchar algo. Pasos, pasos dentro del mono ambiente a oscuras. Encendí el velador, pero no había nadie. Lo apagué y me acosté. Estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir como un lado de la cama, de dos plazas, donde duermo, se hundía tal como si alguien se sentara en el borde. Luego se corrían las sábanas y después, ese mismo largo, se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío. Pero no había nadie allí. Encendí la luz del velador, salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno, guachos. Solo un adelanto. ¿Qué se piensan? ¿Qué va a salir completo? Ahora falta una banda. En un rato la historia central estreno. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral, bajate Bebana Radio ya. Numeral, bajate Bebana Radio ya. Héctor Rossi, te escucho desde Eternia con Evelyn y nos gusta cuando dices, es solo un adelanto. Solo un adelanto. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo, qué cagazo, Héctor. Qué cagazo, chicos. 23.40, estamos en vivo. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral, bajate Bebana Radio ya. Numeral, bajate Bebana Radio ya. Chicos y chicas. Queremos seguir haciendo la trasnoche paranormal. Queremos seguir generando contenido. Queremos que Bebana Radio crezca. Queremos que vuelva la fonoterapia. Queremos seguir sumando contenido en vivo. Estamos por habilitar el canal de YouTube también para que puedan escuchar los programas ahí. Los voy a empezar a subir. Voy a empezar a subir todos los programas que hicimos. Los del año pasado y los de este a mi canal de YouTube. Síganme, Héctor Locutor. Me buscan en YouTube como Héctor Locutor. Sigan mi canal, suscríbanse porque en YouTube voy a subir los programas de la trasnoche. Pero para hacer todo eso, seguir generando contenido, seguir laburando, seguir subiendo el material, nos tienen que ayudar. Suscribite a Bebana Radio. Escuchar el programa vos sabés que es gratis porque ahora nos estás escuchando gratis. Descargarse la app vos también sabés que es gratis porque te la pudiste bajar. Pero para nosotros no es gratis. Le estamos poniendo mucho esfuerzo técnico y artístico y de tiempo para que siga el programa. Y necesitamos que entiendas que como no somos una radio comercial, no tenemos una empresa detrás, ni tenemos una gran espalda, ni tenemos oficiantes, ni tenemos pauta pública. Dependemos de vos y de nuestro esfuerzo. Por eso, si podés hacer tu aporte de 150 mangos por mes, es imprescindible para que podamos seguir al aire. Ayudanos. Entrás ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. En esa web tenés todas las opciones. Si no, escribime un mensaje privado por Instagram en Héctor Locutor OK. Yo te respondo con el link para que te suscribas ahora en arroba Héctor Locutor OK. Si estás en Twitter, en arroba Héctor Locutor, mandame un privado en arroba Héctor Locutor y te respondo por ahí. Si estás en Facebook escuchando este programa en vivo, www.facebook.com barra trasnoche paranormal, o nos estás escuchando después, también necesitamos que nos ayudes desde Facebook. Déjame tu comentario ahí abajo del vivo, que yo cuando termine el programa te pongo el link para que te puedas suscribir. Igual, si vas a la caja de comentarios del vivo de Facebook, tenés todos los links para suscribirte ahora. Por último, podés enviarme un texto por WhatsApp al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Hay gente que se había suscrito el año pasado y dejó de pagar porque se le complicó. No hay problema, escríbanos igual al WhatsApp. 11-27-84-107-3. Y se siguen sumando ahora, no hay problema chicos. 11-27-84-107-3. No dimos de baja a nadie, así que quédense tranquilos. Nos ayudan los que pueden. 11-27-84-107-3. Mandame un WhatsApp y te digo cómo te podés suscribir o cómo podés retomar tu suscripción. 11-27-84-107-3. Y por último, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado. Para los que puedan hacer una donación bebanera por PayPal del monto que quieran, también vas a mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor, tenés el tuit fijado. Y los que quieran hacer una donación libre, una suscripción libre por Mercado Pago, vos le pones el valor. Yo puedo aportar 30 mangos por mes, o yo puedo aportar 50 mangos por mes, o yo puedo aportar 80. Bueno, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tuit fijado, lo haces ahora. En arroba Héctor Locutor, tuit fijado, lo haces ahora. Si hay gente que nos escucha y dice, Héctor, yo no entiendo nada de tecnología, pero te quiero pagar por Rapi Pago o por Pago Fácil. Nos escriben en WhatsApp al 11-27-84-107-3 y yo les explico cómo se hace. Si decís, yo no entiendo nada de tecnología, ¿puedo ir a un Rapi Pago o un Pago Fácil? Bueno, mandame un WhatsApp ahora, 11-27-84-107-3. Yo te respondo por ahí, 11-27-84-107-3. Respiro, orino y sigo. Vevana, Vevana, Vevanaradio.com, Vevanaradio.com, porque ahora, tu celu es la radio. Héctor Rossi, Naimar Torelli, La Noche Night. Viaja escuchando Vevana Radio, 11-66-27-5549, el taxista premium de Vevana, 11-66-27-5549, Daniel, el taxista premium de Vevana. Mensajería Noroeste es una empresa que brinda servicios de cadetería en moto y minifletes en Ciudad de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires. Brindan servicios logísticos, aportando soluciones operativas para tu compañía. Su equipo de mensajeros está conformado por profesionales con una amplia experiencia en el rubro que garantiza que tu envío sea seguro. Aceptan Mercado Pago. Trabajan con Envíos Flex. Mensajería Noroeste. Trámites bancarios en general. Distribución de facturas. Gestión de cobranzas. Despacho de mercaderías. Envíos y compras de Mercado Libre. Recorridos fijos y programados. Promociones para vendedores de Mercado Libre. Entrega de paquetes y encomiendas. Servicio de cuenta corriente. Absoluta responsabilidad y seguimiento de sus envíos. Mensajería Noroeste. Comunicate al 11-23-27-0403. 11-23-27-0403. Mensajería Noroeste. La noche night. Estudio Maximiliano Giancarelli. Especialista en accidentes de tránsito. Asesoramos a empresas en los seguros de sus unidades. Hacemos reclamos a aseguradoras en accidentes de tránsito. Sea autos, peatón, bicicletas, motos o pasajeros transportados. Hacemos reclamos en accidentes laborales y su ART. Agenda nuestro WhatsApp y consulta sin compromiso. 11-60-19-8315. 11-60-19-8315. Estudio Maximiliano Giancarelli. Especialista en accidentes de tránsito. Los mejores chivitos de colonia están en Carrito Lo de Marcos. Aparicio, Sarabia, esquina Baltazar Brum. En zona de 3 avenidas. Cuentan con métodos de pago de todas las tarjetas. Crédito, débito y además la mejor cotización de pesos argentinos. Delivery durante todo el día y por medio de la app PedidoYa.com. Donde podés realizar tus pedidos y pagarlos con débito o crédito. Los mejores chivitos de colonia y una gran variedad de comidas rápidas. También, elaboración propia de pan artesanal para cada uno de sus productos. Carrito Lo de Marcos. Teléfono 4522-8122. WhatsApp 096-771-021. Celulares extranjeros. Más 598-96-77-1021. No te podés ir de colonia sin pasar por Carrito Lo de Marcos. Y si nombrás a Bebana Radio, Trasnoche Paranormal o a mí, Héctor Rossi, y presentás tu documento extranjero, tenés un importante descuento. Ya sabés, si vas para colonia o estás en colonia Uruguay, tenés que pasar por Carrito Lo de Marcos. Aparicio Sarabia, esquina Baltasar Brum. La Noche Night y Zona Arcade Multijuegos te regalan un super fichín. Se trata de un videojuego arcade con más de 16.000 juegos. Para volver a ser niños y recordar la época de oro de los videojuegos, están todos los juegos retro que marcaron tu vida. Más de 15 consolas en un solo fichín. Facebook.com barra Zona Arcade Multijuegos. En Twitter, Zona Arcade Games. Si querés adquirir uno directamente a través de Mercado Libre, usuario Zona Arcade. A través de WhatsApp, 11-68-92-69-17. Zona Arcade Multijuegos. Suscríbete a Bebana y llévate el tuyo. Bebana, la evolución de la radio. ¿Querés ser auspiciante de Bebana Radio? ¿Querés acompañarnos con tu producto, servicio o negocio? Conéctate con nosotros y sumate a la familia de Bebana Radio. 11-27-84-107-3 Envíanos un WhatsApp que diga, quiero hacer publicidad en Bebana. 11-27-84-107-3 Planes super accesibles. Quiero hacer publicidad en Bebana al 11-27-84-107-3 Bebana Bebana Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora, tu celu es la radio. ¿Quieres difundir tu negocio, empresa, emprendimiento, evento corporativo o actividad profesional en las redes? Lo filmamos, te brinda la solución. Creando contenido gráfico y audiovisual de calidad, realizado por profesionales. Spots publicitarios e institucionales. Videos para capacitación y difusión interna en empresas. Videos explicativos. Diseños de banners y publicaciones para redes sociales. Fotografía de producto. Visita lofilmamos.com.ar y conoce más de nuestros servicios. Llámanos al más 54-11-7514-0321 O envíanos un WhatsApp al más 54-911-3625-5536 Búscanos en Instagram y Twitter, arroba lofilmamos. Trae tu proyecto y en Lo Filmamos, lo hacemos realidad. Noche Paranormal Noche Night La Noche Paranormal En la Noche Night Con Héctor Rossi y Mal Martoel Noche Paranormal Mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Hola Héctor, buenas noches. Esta es mi historia paranormal. Mi nombre es Ariel. Cuando nosotros éramos chicos, teníamos un terreno en Rafael Castillo donde había tres casillas. Una adelante quedaba a la calle, que pertenecía a mis padres y atrás dos, que eran de mis tíos. En las dos casillas del fondo había una fiesta y por ende los chicos nos venimos todos para adelante éramos seis, siete primos entre nueve y quince años y nada, estábamos jugando en la casilla de adelante y se empieza a mover el picaporte como queriendo abrir la puerta. Nos quedamos todos mirando empezamos a preguntar quién era y nadie, no contestó nadie nosotros pensando que no estaban haciendo la broma seguimos jugando lo más bien y de repente se empieza a mover de nuevo con más insistencia y empujando la puerta como para querer abrirla. Y bueno, ahí nos empezamos a asustar un poco te vuelvo a repetir éramos chicos entre nueve y quince años y mi hermana dijo basta, quién es, por qué nos hacen esto y otra de mis primas dijo bueno, yo voy a buscar un cuchillo o abrí la puerta y cualquier cosa tira un cuchillazo de hecho es lo que hacen abrí la puerta a mi hermana con un cerrojo que teníamos y tiró un cuchillazo al aire y no había nadie y de repente vemos una figura en la puerta de entrada digamos del portón y nosotros teníamos un álamo justo ahí al frente esa figura salta al álamo y del álamo salta al techo nunca supimos qué fue entramos todos corriendo imagínate el susto y el miedo que teníamos porque éramos todos chicos y cerramos la puerta empezamos a gritar y ahí fue cuando vinieron los adultos y bueno, contamos todo y algunos nos creció y otros no pero bueno, esa fue mi historia paranormal la que vimos en Rafael Castillo dos cosas tres en realidad faltan siete minutos para la medianoche y subí dos fotos más de esta oyente que nos había enviado la foto de la mujer fantasma en el campo aparentemente lo que se ve es un duende yo veo una luz roja muy extraña pero para que vean las fotos las acabo de subir a mi twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor opiná con el hashtag numeral bajate beban a radio ya y las fotos están en arroba Héctor Locutor mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor segunda cosa que le quiero decir es saludar a Benja que está cumpliendo años hoy Benja te mandamos un beso grande tu papá está ahí también escuchando un beso para Benja que hoy está cumpliendo años y por último ya cuando faltan seis minutos para la medianoche así llegué a la última hora de numeral bajate beban a radio ya está volando el programa así llegué a la última hora de numeral bajate beban a radio ya si estás escuchándonos es el ritual de escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral bajate beban a radio ya así llegué a la última hora de numeral bajate beban a radio ya Silvina Núñez cada vez más escalofriante en los relatos Héctor Sandra también presente Julio Ceballos 29 Mark Paul Patricia Balaza Lulupepa Gladys ese suspenso Héctor numeral bajate beban a radio ya vamos gente Cossuco de Avellaneda también presente Romy Sweet Carlas numeral bajate beban a radio ya Maxi Alarcón Gabi 75 Lady Huesos Ariel Arga lo mejor de la trasnoche con Maicon Héctor numeral bajate beban a radio ya vos ¿dónde estás? numeral bajate beban a radio ya así llegué a la última hora de numeral bajate beban a radio ya en Twitter señoras y señores es un programa muy fuerte y todavía no le digo la historia central te va a dejar retraumado retraumada acordate lo que te digo se viene la cera se está May preparada María José Roballo hay de todo hasta la una de la madrugada suscríbanse a mi canal de YouTube Héctor Locutor pronto voy a empezar a subir los programas completos a YouTube para todo el mundo a pedido del público gracias por escuchar la trasnoche también en YouTube en mi canal oficial lo suben todos el programa que yo lo voy a subir en mi canal oficial el material exclusivo arroba Héctor Locutor me buscás en YouTube Héctor Locutor también Héctor Locutor buscame en YouTube y ahí estamos juntos yo soy ayudante de cocina laburo en un restaurante acá en Ramón Mejía resulta que hace varios años hace como 7 años falleció una persona un pibe que laburaba tuvo un accidente y murió ahí en el laburo y yo empecé a laburar hace 5 o 6 meses empecé a laburar y yo no sabía nada recién hace una semana me enteré de que esta persona había fallecido ahí pero yo siempre había cuando estaba arriba laburando en el depósito de las bebidas siempre como que se me cruzaban sombras así como sentía como que había alguien y después le pregunté a las chicas a las camareras y ellas me contaron que sí que había fallecido una persona que hay una persona que a veces se les cruza o ponerle les tira del pelo esas cosas y después también los chicos de la cocina me contaron que sí que ellos lo vieron también se llamaba Walter y que nada que no tenga miedo que el chabón era una buena persona que lamentablemente falleció ahí pero se ve que todavía debe estar todavía dando vuelta por ahí mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con Héctor Rossi y Maimartorell vebanaradio.com vebana porque ahora tu celo es la radio ahora tu celo es la radio y ahora la radio es vebana y hoy usamos numeral bajate vebana radio ya numeral bajate vebana radio ya él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social es magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista para nosotros el maestro que hoy nos trae la verdad sobre las artes adivinatorias el aplauso es para Antonio las heras en vivo Antonio estás ahí acá estoy acá estoy escuchando atentamente todo lo que va aconteciendo y ocurriendo sí señor a partir de este momento lo que va a acontecer con el hashtag numeral bajate vebana radio ya numeral bajate vebana radio ya es escucharte a vos y como dicen muchos oyentes la clase del profe las heras en vivo hoy con las artes adivinatorias Antonio son ustedes muy generosos lo primero es vamos a hacer la definición cuando hablamos de artes adivinatorias que procede de artes mánticas del griego manticos que significa adivinación y adivinación que significa con la idea de aquella época por supuesto que era a través de estas artes poder conocer los designios de los dioses adelantarse a lo que los dioses iban a decidir para que nosotros los humanos pudiéramos movernos en consecuencia hoy evidentemente y sobre todo desde la parapsicología conocemos que cuando hablamos de adivinación hablamos de que se pone en funcionamiento la percepción extrasensorial que los seres humanos tenemos clarividencia telepatía precognición a través de la concentración mental que se logra con el péndulo radiestésico con las láminas del tarot a veces mirando la foto de alguien para descubrir algo a distancia antes hablábamos del agua que se transformaba en soda pero hay gente que usa el agua misma un recipiente de agua como elemento de concentración para poder hacer un vaticinio a una pregunta que le hiciste son distintas técnicas ahora lo importante es que nosotros digamos que desde la parapsicología esto tiene una explicación a través de los fenómenos extrasensoriales la idea de que el pasado está atrás de mí el presente está acá y el futuro es algo que está adelante es una sugestión de nuestra conciencia que está limitada por los cinco sentidos pero en realidad como bien enseñaba el físico Stephen Hawking el famoso físico inglés que murió hace poco que vivía en silla de ruedas bueno es que escribió artículos y libros interesantísimos y tal como explica hoy la física cuántica en realidad el ser humano está dentro del tiempo claro no hay para atrás adelante y a través de ese factor parapsicológico nuestro la precognición se puede conocer un hecho cierto futuro un hecho que no pueda ser determinado ni por la deducción ni por el análisis racional para eso se necesita por lo general un un intermediario un elemento de intermediación un soporte de intermediación sería un soporte digamos exactamente es un soporte y ese soporte bueno en el ejemplo de las láminas del tal que es lo más conocido ese soporte son esas láminas en la astrología en la astrología la carta natal el péndulo en el péndulo en sí mismo hay otra temática muy precisa no tan difundida pero conocidísima desde hace cinco mil años en la china que es el yikin el libro de las mutaciones el libro de las mutaciones que es una técnica que se hace si lo quieres hacer de manera a ver tradicional se usan ramitas de milenrama que es una una planta que saca ramitas muy rectas pero si no se puede hacer con tres monedas comunes de las que uno usa con esto se obtiene un hexagrama el hexagrama da una serie de características generales y precisas con la característica de que el consultante puede ni siquiera hacer la pregunta es que el yikin o libro de las mutaciones responde aunque vos no le hayas preguntado el famoso sabio Carl Gustavion decía que el yikin produce radiografía del psiquismo profundo de la persona por esto que estás contando es antonio laceras estamos en vivo usamos numeral bajate vebana radio ya numeral bajate vebana radio ya por todo lo que contás digo esto de la no existencia de esta línea de tiempo que dibujamos nosotros con la mente desde nuestra limitada percepción sino que vivimos en un eterno ahora esto quiere decir que todas estas técnicas estas artes adivinatorias lo único que hacen de diferente manera es acceder a esa información que ya está aquí y ahora claro habilitarte a que tomes conciencia de ella lamentablemente en la la historia de los últimos siglos de la humanidad es una historia donde lo parapsicológico ha sido como mínimo vamos a decir maltratado tratado tratado como que eran cosas de los demonios cosas de los espíritus de los muertos cosas de los ignorantes cosas de fuerza de la oscuridad y bueno todo eso ha hecho que en vez de dedicarnos a hacer una gimnasia psíquica para desarrollar las capacidades parapsicológicas que todos tenemos de esa manera amplificar nuestras posibilidades de conocimiento bueno lo hemos hecho al revés se ha ido inhibiendo no tenemos dudas que en el pasado remoto nuestros antepasados tenían desarrollado esto pero además no solo lo digo yo ni lo decimos los parapsicólogos hay un trabajo del creador de la psicología moderna de la psicología de lo inconsciente del creador del psicoanálisis que fue Sigmund Freud hay un trabajo donde él escribe y dice que a él no le cabe duda que la transmisión de pensamiento debe haber sido la forma de comunicación que tuvo el hombre de las cavernas por ejemplo claro para que esa información vaya de una mente a otra y recorriendo esos miles de kilómetros de distancia que no se pudo haber hecho de manera física por supuesto claro y luego el proceso civilizatorio ha ido inhibiendo esto salvo en lo que se llama las escuelas iniciáticas las escuelas esotéricas las escuelas de sabiduría y además dentro de estos grupos que se han dedicado a cultivar artes adivinatorias que vuelvo a decir funcionan funcionan te pregunto perdona que te interrumpa pero digo linkeando un poco esto que contabas de la información a través de la telepatía es cierto o son un fraude voy a generalizar no para ponerte en un lugar incómodo sino porque es la única manera de hacer radio tengo que generalizar para que vos me refutes o afirmes lo que te voy a plantear esas personas que se autodefinen como adivinos y que sin ningún soporte y sin ningún arte por lo menos este visible y te pongo un ejemplo concreto que muchos debemos haber vivido llegar a un lugar y la persona que te recibe supuestamente adivino o adivina te tira un dato que a veces acerta y a veces no pero te tira un dato y acá hay un debate porque en general el dato que te tiran es un dato ambiguo y esto puede dar fe a la gente que nos está escuchando que ha vivido la experiencia de tener enfrente a un vidente o a una vidente con esto no quiero generalizar tampoco para decir que todos mienten pero te pongo el ejemplo de alguien que te dice algo súper ambiguo como hay una persona que te tiene bronca creo que todos entramos en esa en esa definición ¿no? claro la estadística indica que si has hecho alguna cosita en tu vida alguien le gustó y alguien tiene bronca bueno lo primero que voy a decir es ratificar que las artes adivinatorias funcionan pero funcionan en la medida que estén llevadas adelante de una forma responsable no existe alguien que pueda tener un consultorio que atiende consultantes de adivinación con el turno de las ocho a las ocho y media a las nueve a las nueve y media a las diez a las diez pero además le voy a decir por qué no es creíble eso más allá de que tenemos toda la explicación para psicológica científica te quiero interrumpir porque me acordé de un chiste que va de la mano con lo que estamos hablando que es el tipo que va al adivino yo no soy buen contador de chistes pero lo voy a relatar nomás un hombre que va al adivino dice bueno me decido voy al adivino para que me que me diga que me va a pasar que como viene mi vida toca la puerta del adivino y del otro le dicen ¿quién es? no te voy a pagar le dice obvio exacto no yo conocía el que el que el que golpea la puerta y del otro le dice ¿quién es? y entonces el que iba a hacer la consulta dice empezamos mal bueno tal cual bueno entonces lo mismo pasa así fue a ver yo digo siempre las conferencias y demás digo siempre muchachos si realmente esa persona que dice profesor José profesora Rosita adivina y atiende turno a las 8 a las 8 y media a las 9 vas al consultorio y hay 5 esperando pero muchachos si esa persona tuviera realmente esas capacidades está asesorando o a Putin o a Trump a Macron pero no hay ninguna duda de eso rápidamente alguien que tuviera esa capacidad de hacer que el fenómeno sea espontáneo para él la voluntad quiero decir si alguien tuviera esa capacidad de hacerlo a voluntad la hora que se le ocurre 15 por día pero mijo ese está asesorando alguna otra persona no está en el consultorio de la casa bien así que hacemos esa aclaración lo que no quita que si las cosas se hacen bien con el tiempo necesario si la persona que se dedica a esto tiene la honradez de decir bueno aunque di estos dos turnos la verdad que hoy me levanté mal tengo la cabeza en otra cosa porque uno se da cuenta cuando está en vena para esto y cuando no bueno o sea no es algo fácil es simple pero tiene toda esta característica ahora lo que ocurre es que más de una vez los falsos adivinos actúan como vos lo señalaste al principio con una gran capacidad para haciendo un comentario haciendo una pregunta tirando una ironía según como el consultante responde lo vas llevando porque ya sabemos que en general nadie consulta para decir bueno como la verdad me va todo bien es magnífico estamos cada vez mejor vengo a preguntar en general el que va a consultar es porque o hay un grave problema de salud un grave problema familiar un problema económico algo que genera angustia y ansiedad y entonces uno está propenso a hablar a que lo escuchen y entonces él cansa con que yo dijera al que se sentó que brava que está la cosa menos mal que ha venido y ya el otro me empezó a contar todo claro 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 estamos en vivo es Antonio Laceras perdón Antonio es numeral bajate beban a radio ya para que puedan interactuar porque estoy viendo que hay muchas preguntas numeral bajate beban a radio ya ahí te leemos en twitter y si querés grabar tu audio once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres perdona te interrumpí Antonio decía que todo esto en general hace a gente que tiene ya la mirada desarrollada para cuando vea a su consultante según la edad que tiene la actitud que tiene ya ese semblanteo le va dando una idea psicológica del perfil del consultante por lo cual uno lo puede sorprender obviamente claro más aún a mí me ha pasado de gente que dice pero sin embargo yo fui no me dejó ni hacer una pregunta y usaba el tarot y tiró las láminas del tarot o de las runas o lo que fuere y entonces me empezó a decir claro pero me empezó a decir cosas como las que vos señalabas recién uh a usted claro se le está trabando todo claro le han hecho un maleficio con esto no quiero decir que no haya trabas no haya ataduras y no haya maleficios quiero decir que en general si miro a la persona y me doy cuenta como está y que ha venido a consultarme pero seguro que algo se le está trabando y entonces si yo digo ah le han hecho un maleficio claro porque tengo enemigos claro 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 es cierto parece uno cuando no está pasando por un momento de ansiedad y angustia lo ve fácil se da cuenta rápido es un engaño esto ahora cuando uno está preso en un momento de desesperación caes en la trampa yo conocí voy a hablar de 40 años atrás a alguien que durante mucho tiempo se había dedicado a ser de adivino siendo que no lo era y después un día por una situación que le ocurrió él entendió que había recibido un mensaje de Dios de que se tenía que rectificar y le dedicó el resto de su vida a enseñarnos a los que estábamos empezando para psicología a los psicólogos además a enseñarle los trucos de los adivinos entre comillas y recuerdo recuerdo una cosa que me dijo que me gusta repetirlo porque es un poco humorístico irónico pero que se le va a grabar a todos él decía yo tenía mi consultorio en una habitación rectangular muy profunda y atendía arriba de una tarima arriba de la tarima tenía mi escritorio todo entonces mi secretario abría la puerta del otro extremo y el consultante tenía que caminar 5, 6, 7 metros hasta llegar a donde yo estaba subir por una escalerita de dos peldaños sentarse ese recorrido a mí ya me había servido para ver con qué actitud caminaba qué edad tenía qué cosa entonces dice me llegaba este es el ejemplo que daba siempre él me llegaba una mujer estoy hablando de 40 años atrás me llegaba una mujer de 20 años una cosa así se sentaba yo le decía no te hagas problema a ese desgraciado que te está haciendo sufrir lo vamos a arreglar y vos no lo vas a perder ¿qué podía ocurrir? que me dijera no yo no estoy aquí por ningún novio no me digas es un humorismo que yo hago para aflojar un poco el problema el problema con tus padres lo vamos a resolver mira dice era una de las dos muy difícil que esa mujer que venía me viniera a consultar qué va a pasar en la bolsa de comercio el mes que viene claro y va tanteando claro porque además según la edad según la actitud todo las consultas pueden ser por unas pocas cosas entonces bueno por eso como cuando decían nuestros padres cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía entonces cuando alguien nos ofrece yo le doy la solución inmediata ya que puede tanto vaya a asesorar a Trump y busquen ustedes algo que sea más serio más responsable ahora que las técnicas de adivinación funcionan funcionan esto voy a volver a mencionar a Carl Gustav Jung el famoso sabio suizo hay un libro de él que está en castellano lo pueden conseguir se llama la interpretación de la naturaleza y la psique la interpretación de la naturaleza y la psique y ahí dedica capítulos a la astrología a la parapsicología a la adivinación y van a ver el encuadre desde la psicología desde la ciencia desde la metodología científica que Jung hace así que ya hablo esto para que se quede claro que no somos nosotros únicamente los que lo estamos diciendo ahora el fenómeno de la adivinación para poder llevarlo adelante correctamente hay que hacerlo dentro del contexto que estamos señalando que el que el que el consultado o sea el adivino esté en condiciones le dedica el tiempo necesario por eso también en más de una ocasión ocurre que el adivino honesto sincero le dice al consultante mire déjeme estos datos deme un día o dos y más de una persona se molesta claro si es adivino me lo tendría que haber dicho no al revés dale tiempo algo está pasando dale tiempo el tipo es honrado te está pidiendo tiempo claro lo curioso es que a veces es inmediato pero no siempre señoras y señores inmediato fue este programa que está volando numeral bajate beban a radio ya si estás ahí del otro lado numeral bajate beban a radio ya en twitter podés seguirla toda la noche y podés seguirlo antonio también para escribirle directamente como lo como lo encontramos como te encontramos en twitter en instagram y en tu página web antonio en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final la página en facebook es antonio las eras y mi página web donde hay unos cuantos artículos sobre lo que estábamos hablando hoy que pueden leer tranquilos es antoniodelaseras.com señoras y señores antonio de las eras en vivo esta super noche de lunes antonio te mando un gran abrazo obviamente nos quedó mucho para hablar de artes adivinatorias que serán otra entrega del programa y el próximo jueves nos volvemos a escuchar que te parece claro que si por ahora luminoso abrazo para todos y cada uno si señor y un aplauso para vos antonio las eras en vivo en esta super trasnoche paranormal estás ahí te quedó algo por decir once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres whatsapp abierto para todo el mundo once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hoy usamos numeral bajate vebana radio ya numeral bajate vebana radio ya hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rosy y May Martorell vebana radio punto com porque ahora tu celo es la radio mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor mira muchos cuentan de sueños de apariciones año dos mil uno a dos años que que hacía que había muerto mi papá yo estaba en la guardia del ejército seis y cuarto de la mañana y de la niebla aparece una persona caminando pega la vuelta en frente de donde estoy yo parado pasa por al lado mío y queré que te diga algo era mi viejo y yo no estaba durmiendo estaba parado con el fusil en la garita y pasó por al lado mío me quedé mirándolo y a los veinte metros era una mañana de mucha nieblina desapareció la nieblina pero esto es como todo si lo contás no te lo creen solo yo lo viví un beso Héctor soy de Olavarría Héctor me llamo doce y veinte de la noche estamos en vivo son historias de verdad reales numeral bajate beban a radio ya en Quito Ecuador está ella a quien podés seguir en Twitter arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad y en la trasnoche María José Roballo en vivo hola Majo buenas noches Héctor buenas noches cómo estás bien cómo estás vos antes de meternos con el tema cómo está el tema coronavirus en Quito pues como en todo lado hoy día fue el último día que pudimos ir a trabajar de manera presencial digamos pero las clases ya se habían suspendido hace una semana y a partir de mañana aquí hay de noche toque de queda o sea no se puede salir después de las nueve de la noche y está todo restringido lo cual me parece bien porque la verdad que este virus se pasa muy rápidamente eso es lo peligroso oye el toque de queda es solo a la noche o sea de día ustedes van a trabajar o no van o toda la sociedad se queda en su casa no todos nos quedamos en la casa pero de día puede salir a comprar o sea está abierto únicamente farmacia supermercados bancos e instituciones de salud pública lo demás todo está cerrado entonces puede salir a comprar víveres o productos pero una sola persona está restringida la circulación de vehículos también pero a partir de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana absolutamente nadie puede estar en la calle nadie ¿cómo lo tomó la gente? digamos ¿cómo han reaccionado? ¿lo cumplen? ¿se quedan en esta especie de cuarentena? lo que pasa es que lo que se nota y eso a nivel mundial es que somos bastante irresponsables porque pensamos solamente en nosotros como vi en muchos lados han vaciado los supermercados a la gente se le pidió que se quede en casa y no se queda hay mucha gente que tomó esta cuarentena como vacaciones hubo gente que se fue a la playa o sea cualquier cosa y debido a todo esto entonces ahora ya es obligatorio y esperemos que la gente lo cumpla si no van a tener que militarizar las calles como en Perú porque de otro modo el problema se va a agravar cada vez más no sé si allá en Argentina está pasando lo mismo me parece que lo mismo con la diferencia que acá la vida social diurna y nocturna también sigue igual digo yo hoy salí y se ve movimiento en la calle digo a diferencia de lo que vos relatas de Quito en Argentina la gente se sigue moviendo de hecho es trending topic uno monte hermoso que es un lugar de playa porque hoy hubo un montón de gente que se fue a la playa entendió la cuarentena como vacaciones también una irresponsabilidad total claro eso es lo peligroso porque no logran ver y yo sé que suena repetitivo pero si vale la pena decirlo con la rapidez que se contagia el virus por ejemplo si acá no hacen esta cuarentena y no se para al 23 de marzo ya está calculado que van a haber 4 mil personas contagiadas y el problema de las 4 mil personas contagiadas es que los servicios públicos no pueden atender a tanta gente entonces va a morir gente innecesariamente porque de un día al otro la verdad que se multiplica la cantidad de infectados de una manera bastante grave entonces al principio esto no parecía tan serio pero por cómo están pasando las cosas acá yo creo que allá también van a terminar tomando esas medidas porque la gente piensa que es es chiste que no es en serio es María José Roballo estamos en vivo hablamos del coronavirus también pero hoy es noche lunes y hay una historia que cómo se titula por dónde va esta es una historia real que tiene que ver con la brujería entonces yo le puse error en la brujería de nombre porque estas cosas como lo que les voy a contar suelen pasar y por eso es tan peligroso jugar con estos temas señoras y señores suban el volumen de la radio 12 y 24 María José Roballo error en la brujería te escuchamos Majo muy bien esta historia empieza cuando una familia se va a vivir a un a un barrio popular de aquí de la ciudad de Quito y era una familia integrada por padre madre y un pequeño hijo de 8 años pero todo parece indicar que el padre de esta familia hace mucho tiempo había estado metido en negocios riesgosos es decir que tenían algo que ver directamente con un narcotráfico o algo ilegal la mujer aparentemente no podía salir de esta situación y sabía que esto le iba a traer graves consecuencias y por salvar a su hijo y salvarse de toda esta problemática decide contactarse con un brujo y hacer un grave hechizo de muerte trayendo tierra de un cementerio para poner en su casa y de este modo hacer que el marido de alguna forma toque esta tierra cumpla con el hechizo y fallezca eso es lo que ella en su mente pensó que era la mejor solución y así lo hizo hicieron el hechizo llevó esta tierra de cementerio que tantas veces se ha contado en el programa lo grave que es y la puso en una parte de la casa pero cuando ella regresó porque estaba en otra habitación se dio cuenta que su pequeño hijo había tomado esta tierra y estaba jugando con sus carritos y la tocó jugó con ellas y bueno como que el hechizo quedó ahí poco tiempo después el niño se empezó a enfermar de manera muy grave lo llevaron a centros de salud lo llevaron al hospital lo llevaron al médico pero resulta que nada le curaba al niño nada podían hacer pasó un mes el niño cada vez se ponía peor al punto de que ya no podía levantarse de la cama entonces esta señora decidió acudir donde otra persona que hacía brujería decirle lo que había pasado y esta señora simplemente le dijo que ya era demasiado tarde que ella lo que veía era el espíritu del niño viniendo a decir que él se iba a sacrificar por su familia y a despedirse y la señora salió a esta reunión con esta nueva médium o bruja si queríamos llamarle así llegó a su casa y lamentablemente en ese momento el niño murió y el niño murió a causa de este hechizo que se hizo para otra persona pero que lamentablemente se llevó la vida de él y a partir de este tiempo ella decidió dejar todo abandonar esa casa que quedó con todas sus cosas y este caso es importante porque además de ser 100% real que ocurrió aquí nos habla de de los peligros de meterse a hacer esta clase de brujería porque puede ser que salgan mal pero es algo totalmente real porque se llevó la vida de este niño que al final en teoría según la médium se sacrificó para salvar a su familia bueno fuerte la historia habitualmente cerramos con un aplauso pero la historia es tan fuerte que no que no nos animamos que no nos animamos a ponerlo pero si te agradecemos por estar en vivo por relatar esta historia te invitamos también a vos que nos estás escuchando a que la sigas a Majo arroba Josefa arroba yo en twitter y arroba dama oscuridad en instagram y también te pregunto Majo si hay algún contenido extra en tus redes si subí un contenido acerca de de un fantasma digamos que captó una cámara que en inicio la veía solamente una niña pero que después a través de un espejo medio que se nota que es lo que la niña está viendo en realidad hay muchos videos ahora de amigos imaginarios de niños este es uno de ellos obviamente como siempre les digo nunca podremos saber si el video es real o es falso por la tecnología que tenemos ahora pero en tal caso es bastante interesante y miedoso para quien lo quiera ver está subido en instagram y también copiado el link en twitter y ahora si el aplauso para María José Roballo bajo querida te mando un beso grande bueno cuídate hace cuarentena y nos escuchamos el miércoles si nos escuchamos el miércoles aquí estaré junto a mis bichitos que me acompañan y espero también que todos se cuiden mucho y nos escuchamos el miércoles un beso grande para todos chau chau un beso chau chau María José Roballo en vivo en la trasnoche paranormal usamos numeral bajate bebana radio ya numeral bajate bebana radio ya todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal trasnoche paranormal es el momento de hablar de una historia una historia de un hombre que estuvo doce años postrado los médicos los médicos creían que no podía ver que no podía escuchar pero lo cierto es que Martín Pistorius o Martín Pistorius había sido mal interpretado por los médicos muchas veces y vuelvo a repetir lo que dije en la apertura nos confiamos o somos lo suficientemente soberbios los humanos como para creer que tenemos las respuestas de todo y hasta que no hay casos que demuestran lo contrario no tenemos las respuestas claro vos me dirías May la ciencia es eso la ciencia vos venís con una hipótesis y hasta que no hay un caso que la contradiga las cosas son como son si es verdad te lo doy como válido pero en este caso este paciente estuvo doce años postrado se pensaba que era un entre comillas vegetal como se le dice a todos aquellos que están en estado vegetativo y que viene este caso a plantear una gran incógnita y que es qué pasa con aquellos que han pasado por esta fase la famosa discusión ética también de si desconectar o no desconectar a una persona que supuestamente está en estado vegetativo siente escucha ve qué es lo que pasa en ese cerebro que sigue activo pero que no se despierta una de las grandes incógnitas del mundo de la medicina y este hombre Martín Pistorius se curó un día se despertó no solamente se curó sino que se casó y además tiene su propio su propio libro su historia llegó a ser escrita él estuvo doce años en estado vegetativo pero se enteraba de todo de la televisión que le ponían siempre el mismo canal o siempre el mismo capítulo se enteraba de los comentarios crueles que hacían alrededor de él no en vano se dice que cuando hay una persona en estado vegetativo conviene hablarle acariciarlo darle palabras de aliento seguir siendo igual de amoroso que si estuviera despierta la persona solamente porque la duda de que nos escuchan siempre está bueno Martin Pistorius dijo que odia la serie de TV Barney y más allá de que vos me digas bueno está bien todos odiamos a Barney el caso de él tiene fundamento porque la razón es que durante doce años mientras él estaba en un coma que los médicos habían descrito como estado vegetativo las enfermeras pensando que él no podía ver ni oír nada le ponían continuamente la serie de Barney mientras él permanecía sentado atado a su silla de ruedas imagínense esa tortura de ver y escuchar pero no poder expresar tu voluntad pero Martin no era el vegetal que los médicos decían que era no puedo ni siquiera expresarles cuánto odio le tengo a Barney dijo en una entrevista hace poco en National Public Radio una enfermedad desconcertante es la que tuvo Martin en los años 80 él era el típico joven activo en edad de crecimiento en Sudáfrica pero entonces a los doce años se enfermó cayó en cama esta enfermedad además desconcertó a los médicos la enfermedad fue avanzando perdió la movilidad de sus miembros después perdió el contacto visual y por último perdió la facultad de hablar es como si Martin se hubiera retirado a algún rincón de su mente en el que su cuerpo físico ya no respondía pero casi como un capítulo de Black Mirror él podía ver y oír todo bueno sus padres Rodney y Joan Pistorius les dijeron esto les dijeron bueno su hijo está en estado vegetativo lo mejor que pueden hacer por él es llevarlo a su casa mantenerlo cómodo extenderle la calidad de vida hasta que muera pero Martin siguió viviendo a pesar del diagnóstico siguió viviendo siguió adelante dice su madre ahora en un nuevo libro de memorias Ghost Boy My Escape from a Life Locked Inside My Own Body la traducción es el niño fantasma mi huida de una vida encerrada dentro de mi propio cuerpo bueno Martin reveló aunque al principio él estaba consciente él estaba inconsciente tal como pensaban los médicos más o menos dos años después se empezó a despertar empezó a despertarse hasta que llegó a estar plenamente consciente absolutamente de todo lo que sucedía a su alrededor pero que no podía expresarlo el padre el padre de Martin Rodney cuidó de su hijo durante toda esta terrible experiencia y recuerda que tenían una rutina diaria se levantaban a las 5 de la mañana preparaban a Martin lo llevaban al centro de cuidados especiales donde pasaba todo el día ocho horas más tarde lo pasaba a buscar lo bañaba lo alimentaba lo metía en la cama y programaba su alarma cada dos horas para levantarse y darlo vuelta para que no le salieran úlceras en el cuerpo espero que mueras dice que escuchó Martin que una vez le dijeron sin embargo su madre en un determinado momento perdió la esperanza y mirando a su hijo pensando que él no lo podía escuchar le dijo esas palabras terribles espero que te mueras pero él la escuchó sí estaba ahí no desde el primer momento pero dos años después de su estado vegetativo empezó a despertarse dice Martin yo me daba cuenta de todo como una persona normal todo el mundo estaba reacostumbrado a que yo no estaba ahí no se dieron cuenta hasta que empecé a estar de nuevo presente y la cruda realidad de que yo iba a estar el resto de mi vida así totalmente solo fue un golpe para mí con su cerebro activo pero con un cuerpo inerte Martin al principio pensó que estaba atrapado y que iba a seguir siempre así nadie va a mostrar nunca ternura nadie más me va a querer estás condenado estos eran los pensamientos que pasaban por la cabeza de él mis miembros están atrapados mi voz es muda no piensas en nada simplemente existes es un sitio oscuro donde encontrarse porque en un cierto sentido te estás ayudando a vos mismo a desaparecer mi mente estaba atrapada dentro de un cuerpo inútil mis piernas mis brazos no eran míos para que yo pudiera controlarlos y mi voz estaba muda no podía hacer un signo o un sonido para que alguien supiera que estaba consciente de nuevo era invisible era un niño fantasma pero de nuevo Martin no se rindió y dice que con el tiempo asumió las palabras tristes de su madre el resto del mundo me parecía tan lejano cuando ella dijo esas palabras pero entonces se dio cuenta de que con el tiempo había aprendido gradualmente a entender la desesperación de su madre cada vez que ella lo miraba ella solo podía ver una cruel parodia del niño sano que había sido una vez y al que ella amaba mucho de a poco empezó a mejorar con el paso del tiempo el cuerpo de Martin se puso en onda con su mente e inexplicablemente empezó a sanar su cerebro se conectó con su cuerpo aprendió a comunicar otra vez usando una computadora empezó a ampliar su mundo más allá de los confines que lo habían abrumado y en 2008 12 años después encontró el amor de su vida Johanna emigró al Reino Unido en 2010 fundó su propia empresa ahora con 39 años está casado con esta mujer vive una vida totalmente funcional normal en Inglaterra la historia de Martin no es tan inusual como uno podría llegar a pensar porque en los últimos años hubo muchas historias sobre personas que habían sido diagnosticadas de muerte cerebral o de estar en estado vegetativo que después sí se recuperaron y contaban exactamente lo mismo que estaban plenamente conscientes de lo que sucedía a su alrededor en un caso especialmente escalofriante que creo que vale la pena mencionar antes de terminar este tema un hombre joven llamado Zach Dunlap reveló que estaba plenamente consciente cuando los médicos y los miembros de su propia familia discutían si donaban sus propios órganos y cómo lo iban a hacer unos momentos antes de que fuera programado para ser llevado a quirófano para la extirpación de sus órganos un miembro de su familia clavó su uña bajo uno de los dedos de sus pies causando una repentina reacción la operación fue anulada y Zach se recuperó bueno casos como estos están avivando el debate sobre la exactitud de los diagnósticos de estado vegetativo de muerte cerebral casos que obviamente ponen en juego decisiones de vida o muerte pero que claro exceden el amor exceden la voluntad de la familia de mantener a una persona en ese estado no todos pueden hacerlo no todos tienen los medios económicos y si los tuvieran nadie podría garantizarles cuando es el momento exacto en el que esa persona va a despertar si es que va a despertar casos que no tienen explicación este hombre que estuvo 12 años en estado vegetativo y que un día se empezó a recuperar un misterio más que te planteamos aquí en la trasnoche paranormal no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito trasnoche paranormal no pegamos animal llegó el momento a las 12 y 42 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral bajate beban a radio ya en twitter ahora en vivo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral bajate beban a radio ya tenés que tuitear ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral bajate beban a radio ya suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de cita maldita en primera persona conocí a alejandro en un chat a fines de la década del 90 ella me había escrito así que pude empezar a hablar enseguida en la única foto que tenía parecía estar bien morocho de ojos verdes la barba corta y cuidada flaco y marcado mientras hablábamos supe que era médico de hecho me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos me pidió el número de teléfono fijo para que habláramos un rato se lo di y me llamó inmediatamente ese día estaba en casa con Vicky mi mejor amiga él me invitó a ir a un bar en Palermo que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar me dio miedo darle la dirección del departamento pero pensé que no pasaría nada malo lo recibiría en la puerta Vicky que había traído cartas de Tarot me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida y sobre todo cómo era este pibe ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre que solía atender en Castelar le dije que sí y lo que resultó me parecía interesante ella o más bien las cartas avisaban que el flaco era lejano pero que el primer encuentro me sería agradable en el momento y que luego nos veríamos de nuevo varias veces después de esto ella se fue me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar sino en algún lugar más íntimo así que prefería darme más privacidad Alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky tocó el timbre bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosa si quería subir un segundo porque me faltaba terminar de maquillarme Vicky que es media bruja pero que también me conoce muchísimo no se equivocó cuando me dijo que preferiría intimidad aquella noche nos quedamos en el departamento poco antes de que saliera el sol él se fue yo me bañé cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir aprovechando el domingo para descansar después de la noche agitada con Alejandro quedamos en volver a vernos pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón y no nos encontraríamos una sola vez al despertar fui al baño no me sentía bien me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro tenía irritado y me picaba parecía haber una inflamación y un olor penetrante mientras orinaba me ardía al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo el doctor Aguirre Núñez tras revisarme hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído en un microscopio luego de un rato me dio el diagnóstico era una candidiasis producto de una subespecie rara de hongo de la familia cándida le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagio y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona le conté por un chat por el inicio de internet él me comentó que al menos una de las opciones estaba eliminada porque yo no había practicado necrofilia la otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado si tuviera relaciones con muertos y aparte no se hubiera limpiado correctamente el cuerpo se me llenó de asco en el momento ese hijo de puta de Alejandro estaba con muertos no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo tras insultar un poco Aguirre Núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir un antimicótico por vía oral y que tras un breve reposo pronto se me iría tras salir del consultorio busqué el teléfono público más cercano quise llamar a Alejandro pero no pude hacerlo siempre daba ocupado si no podía llamarlo tampoco podría encontrarlo fui a un cibercafé abrí mi sesión en el chat de AOL lo busqué y me había bloqueado ya ni siquiera figuraba cuando llegué a casa la llamé a Vicky le conté lo que me había pasado en el consultorio del ginecólogo y pronuncié esta frase te equivocaste te equivocaste Vicky me dijiste que seguiría viéndolo y yo a este tipo no lo quiero ver ni vivo ni muerto en ese instante un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia despedido contra una pared sin que nadie lo tocara y se partió en mil pedazos la charla se cortó junté los restos del vaso roto y los tiré al tacho esa noche me fui a dormir odiada como podía haber gente tan diabólica me desperté para ir al baño a las 4 de la madrugada y seguía con un gran ardor al orinar me acosté y cuando me estaba por dormir empecé a escuchar algo pasos pasos dentro del mono ambiente a oscuras encendí el velador pero no había nadie lo apagué y me acosté estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir como un lado de la cama de dos plazas donde duermo se hundía tal como si alguien se sentara en el borde luego se corrían las sábanas y después ese mismo largo se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío pero no había nadie allí encendí la luz del velador salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba una parte del colchón hundido del tamaño de una persona me vestí lo más rápido que pude y caminé las 4 cuadras que hay hasta la casa de Vicky ese lunes diabólico me quedé a dormir ahí un rato a las 11 de la mañana del día siguiente martes volví a mi casa Vicky vendría a las 2 de la tarde haría en mi casa una limpieza que había aprendido de su madre me tiré a dormir un rato en el sillón cama no pensaba volver a esa cama de dos plazas hasta que no viniera Vicky a las 2 en punto ella tocó el timbre y bajé a abrirle cuando subimos mientras ella preparaba todo yo me desvestía para meterme en la ducha apenas me saqué la remera y el jean ella me preguntó cómo me había hecho esos rasguños y los moretones que tenía en la espalda pecho y piernas me miré frente al espejo estaba repleta de estas lesiones que no había notado por la ropa ni las había sentido tampoco no estaba así la noche anterior ni cuando me fui de lo de Vicky en el único momento en el que pudo haber pasado fue cuando me recosté en el sofá cama ella entonces me dijo que esto era urgente que algo estaba ahí y había que sacarlo de la manera que fuese sacó un libro que no tendría menos de 70 años que se llamaba Exorcismus Mortus un incenciario y una tiza marcó unos símbolos en el piso con la tiza sobre todo alrededor de la cama el sofá y la mesa al incenciario que humeaba muchísimo lo agitaba por toda la casa recitando frases en latín que leía del libro que tenía en su otra mano surgite entre minia populo vives mortua Vicky terminó muy cansada y me pidió que nos fuéramos de la casa para que el trabajo hiciera efecto me armé un bolso y me fui a su departamento cuando llegamos me preguntó cómo se llamaba el flaco con el que había salido le dije que su nombre era Alejandro pero ella quería saber también el apellido no lo recordaba no lo tenía muy bien en mi memoria con todo lo que había pasado lo que me acordaba en ese momento eran sus dos apellidos españoles pero no cuáles eran dos apellidos comunes ella empezó a decir apellidos empezó a decirlos y cuando los dijo recordé cuáles eran Aguirre Núñez lo buscamos en internet y lo encontramos Alejandro Aguirre Núñez en su información de perfil decía que era médico pero no cualquiera médico forense de la morgue judicial Aguirre Núñez Aguirre Núñez se le hacía conocido ese apellido claro cómo no se lo iba a acordar si era el apellido de su ginecólogo se lo dijo a Vicky y ella entonces decidió imprimir algunas fotos de Alejandro para ir juntas a confrontar con el ginecólogo y preguntarle qué relación tenía con ese tipo que la había contagiado con ese raro hongo al otro día fuimos con las fotos impresas al consultorio apenas nos levantamos cuando llegó el doctor Aguirre Núñez nos acercamos y le contamos que habíamos encontrado las fotos del necrófilo que había conocido cuando las vio el médico se puso pálido y nos hizo pasar donde revisaba a sus pacientes allí nos contó lo que nos dejó heladas Alejandro Aguirre Núñez el médico forense fachero que había conocido era su hijo todo iba cerrando pero el doctor siguió Alejandro era necrófilo varias veces habían estado a punto de echarlo de la morgue por tener relaciones con los cadáveres que allí había había intentado que su hijo siguiera un tratamiento psiquiátrico pero no hubo caso había muerto hacía dos años de una septicemia causada por su parafilia y el contacto sexual diario con cadáveres lo que el doctor Aguirre Núñez decía no entender era como me lo había encontrado hacía unos días y mantener relaciones con él no cabía en ninguna mente científica ambas frustradas volvimos a la casa de Vicky y ya sabiendo quién era el que me había acosado esa noche al otro día seguimos la limpieza para ella no habría forma de que él volviera a molestarme esa noche me dormí en el sofá cama en el medio de la madrugada sentí un olor nauseabundo en la oscuridad y me desperté a pocos metros de donde yo dormía estaba él agachado mirándome con voz grave me dijo me gustaste viva pero no te olvides que a mí me gustan más muertas ¿qué querés? cada uno tiene sus pasiones y la mía son los cadáveres ya nos vamos a encontrar del otro lado y vas a ser mía para siempre esta historia es real una noche más liderando las tendencias de la argentina tren en topic nacional numeral bajate bebana radio ya numeral bajate bebana radio ya es tendencia en la argentina pero ustedes sigan tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para que sigamos juntos toda la noche numeral bajate bebana radio ya numeral bajate bebana radio ya y suscribite a bebana radio ya May sí porque es el paso siguiente primero te bajás la aplicación gratuita a tu celular y nos podés escuchar absolutamente todas las noches gratis pero si te encanta el programa si querés apoyarnos te pedimos que a voluntad aportes 150 pesos por mes esa es la suscripción de bebana que te permite tener todos los programas en tu celu o escucharnos on demanda en cualquier momento del día y también participar de sorteos exclusivos que ya se fueron un montón de premios divinos no sé ah y aprovecho para pasarte el chivo de la tienda de bebana si querés gorra si querés remera si querés taza no estamos fascinados con los productos que tenemos en nuestra tienda de bebana así que date una vuelta por bebana.tienda en instagram y ahí vas a ver todos los productos hermosísimos podés coleccionarlos vienen en una presentación además un packaging hermoso le agradecemos a Maxi Yanes que es un genio total que tiene un buen gusto impresionante así que aprovechamos para decirte que de esa manera también podés ayudar a bebana comprando el merchandising de la radio podés hacerlo podés suscribirte también con 150 pesos por mes a través de tarjeta de crédito de débito o efectivo si no tenés tarjeta nos escribís un mensaje al 11 27 84 107 3 nos contás que no tenés tarjeta y nosotros te mandamos un link a vos para que puedas ir a un rapi pago un pago fácil hacer tu depósito de 150 pesos y que bebana siga al aire y al aire y en el aire viene él sobre el aire en el aire volando arroba centu el águila bienvenido a la argentina centu muy buena noche muchas gracias querido héctor querida may y cada uno de los miembros de esta hermosa mega comunidad de bebana que otra vez vuelve vuelve a volar a letear junto a nosotros si señor y acá estamos todos juntos para bajarle la persiana lunes ya bueno ya es martes 17 de marzo y una sola palabra va a ser el disparador de esta noche la palabra es perseverar todos tenemos la frase recontra este metida en el oído de persever y triunfarás pero quizá sácale el triunfarás porque el perseverar ya en sí mismo es un valor es un mérito es una virtud el hecho de perseverar si triunfás mejor pero perseverar ya es salir del lodo por lo menos es la imagen que a mí me da el hecho de perseverar es sacar la camioneta del barro digamos por lo menos no nos estamos hundiendo porque estamos perseverando no sé Mike qué pensás vos a dónde te lleva la palabra perseverar a mí la palabra perseverar me lleva a otra palabra y a otra actitud ante la vida que es la constancia que es algo que a mí particularmente me cuesta en determinadas áreas de mi vida y que creo que uno si no tiene constancia en ciertas cosas no puede perseverar me parece que es eso que es una cuestión de actitud positiva de cambiar algún chip ahí adentro de tratar de vos sabés que hace unos años hice una terapia con una psicóloga que me dijo algo muy interesante ella me contó que uno a través de los hábitos podía de alguna manera reconectar los caminos neuronales para poder justamente perseverar en algo ¿no? o sea nosotros tenemos como si fuera un chip nuestro cerebro con algunos cables conectados de una manera que son los que nos hacen repetir y mantener diferentes conductas a lo largo del tiempo bueno ella me contó que hay un determinado tiempo que si uno empieza a cambiar puede de alguna manera desconectar esos cables y volverlos a conectar con otra red neuronal que es la que nos hace mantener una constancia y perseverar en eso que nos hayamos propuesto es un trabajo obviamente activo pero es posible sento ¿qué decís vos? mira me quedé pensando y también escuchando lo que lo que nos hacía reflexionar May cuando yo pienso y trato de escribir el término perseverancia me imagino cuando una persona por sí misma es capaz de alcanzar una verdad perseverar ese también es un poco el origen del término obviamente que también está unido a lo que magistralmente dijo May que es la constancia yo agregaría otros términos que son un poco más firmes es el orden la disciplina es la claridad de objetivos por ejemplo que yo el primer mes en un gimnasio pretenda tener una situación de salud que implica constancia que implica orden y por sobre todo las cosas que implica que yo crea en mí mismo y en lo que estoy haciendo obviamente también se tiene que ver reflejado en el tiempo la perseverancia es una virtud que hace a lo temporal que hace a nuestra historia a nuestro calendario a nuestra cronología creo que por sobre todas las cosas es este el lugar donde descubrimos los gestos más simples y sencillos para encontrar la escuela de los gigantes son cosas muy puntuales muy simples que a veces no son tan vistosas y que hacen a los grandes objetivos a los grandes cambios a los grandes proyectos y más allá del éxito al gran crecimiento de la persona el éxito es algo posterior porque puede llegar o no pero el crecimiento de la persona eso es indudable que la perseverancia lo logra después la evaluación que cada uno quiere hacer de que es exitoso o no depende de cada uno pero ese crecimiento esa capacidad digamos que la persona adquiere ya de por sí es un fruto maduro y es algo para poder alegrarse y por otro lado compartir y también potenciar los demás no sé vos qué opinás sí tal cual y me sale uniendo todo lo que ustedes estaban diciendo ustedes invitar a los amigos y amigas del otro lado a contarnos un hecho por el cual perseveraron o siguen perseverando que nos lo cuenten por twitter si quieren numeral bajate bebanaradioya numeral bajate bebanaradioya y pueden abrir un hilo y contarnos la historia numeral bajate bebanaradioya o si no en un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y este también es otro de los temas que me gustaría que volvamos a tocar en alguna de estas madrugadas pero ahora chicos se termina el programa se viene el bonus ya a partir de ahora hasta las 4 de la mañana ustedes sigan tu vistiando numeral bajate bebanaradioya numeral bajate bebanaradioya y es el momento de la bendición de Alejandro Centurión para vos Sabrina Soledad Honorio Domec Jimena Cortés en el rostro en la historia en la vida de cada uno de ustedes en el rostro en la vida y la historia de cada uno de nosotros todas las noches recibimos con alegría con esperanza con generosidad porque eso no lo dudo siempre con mucha generosidad y con mucha buena onda la posibilidad de estas palabras que quieren bendecir que quieren iluminar que quieren alentar qué pasaría si hoy esta noche te dejo pensando a vos como también me voy a quedar pensando yo a quién sería capaz en el día de mañana de poder bendecir capaz lo podés hacer explícitamente porque es una persona cercana brindarle un gesto de cariño y decirle espero que hoy tengas un bendecido día de paz espero que hoy tengas un bendecido día de amor espero que hoy tengas un bendecido día de esperanza lo que vos quieras y si no te animás a decirlo explícitamente mirar a la persona y decirlo desde el interior frente a la persona o frente a digamos un momento de soledad de descanso de oración de tranquilidad donde puedas desde tu corazón hacer llegar también al otro aquel que construye la historia con vos una bendición Dios también abraza por tus brazos Dios también bendice por tus labios Dios también es capaz de llevar vida por tus ojos y la vida también es capaz de hacer que exploten los demás todas las cosas hermosas por tu propio corazón pensamiento y obrar chicos excelente la bendición de Alejandro Centurión para cerrar la super noche del lunes bueno sigan tuiteando el numeral bajate de Bana Radio ya suscríbanse a Bana Radio los que todavía no lo hicieron y mañana martes nos volvemos a escuchar May hasta mañana chicos un placer como todas las noches estar haciéndoles compañía que ustedes nos hagan compañía nosotros por supuesto también a través de las redes sociales a través del whatsapp gracias por tanto cariño y nos volvemos a encontrar mañana claro si señor en tu mañana te esperamos si acá estaremos piluso junto con la mujer maravilla que cada día está más espectacular en sus reflexiones me estoy asombrado vamos todavía chicos gracias a todos por acompañarnos mañana nos escuchamos a las 10 de la noche si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana Bebana Radio sigue creciendo por eso abrimos Bebana Tienda un lugar donde podrás encontrar productos de Bebana Radio y trasnoche paranormal con la mejor onda y para usar todos los días tazas gorras remeras y mucho más seguinos en instagram y entérate de lanzamientos novedades y promos Bebana Tienda